¿Qué es el movimiento que encabeza el proceso de Cuarta Transformación Histórica de México? ¿Qué es el movimiento que encabeza el proceso de Cuarta Transformación Histórica de México? ¿Qué es el movimiento que encabeza el proceso de Cuarta Transformación Histórica de México? Como todos sabemos, Simón Bolívar, luego de la independencia de Perú, convoca al Congreso de Panamá. Lucas Salamán participa en ese congreso, pero se da cuenta de que Estados Unidos estaba contemplado en el proyecto de unidad, en un sentido quizá panamericano. Y Lucas Salamán se da cuenta de que este proyecto tendría que ser exclusivamente para cobrar densidad histórica entre naciones hispanoamericanas. Esto es algo que quedó formulado de una manera clara en un libro fundamental de José Vasconcelos, que se llama, ni más ni menos, Bolivarismo y Monroísmo. Y que es un libro que con modesta, pero con plena convicción y claridad, recomiendo que se vuelva a revisar con el debido rigor, porque, como tengo dicho, el futuro del español está en América y nosotros somos la principal nación en ese respecto.